Ok amigos y con esto nosotros nos estamos despidiendo, un tremendo placer haber venido desde Houston, Texas a compartir con todos ustedes acá en Irving, por supuesto gracias al Comité Cívico Centroamericano por habernos invitado con esto nos despedimos, lugares bonitos, así sabrosos se los vamos a hacer recordar Aarón Escobar en el violín, Elmer y esto dice así sabroso, venga maestro y llegó el sabor del salvador mamacito Quiero tenerte cerca, quiero vivir contigo, quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel, yo quiero ser tu abrigo en la noche de brillo Quiero ser aire fresco para comportar con los despedidos Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo exigna la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo mundo no hable de amor Y ese lugar bonito, no más queda en El Salvador, tierra linda Quiero ser tu abrigo en la noche de brillo Quiero ser el río donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo en la noche de brillo, yo quiero ser tu abrigo en la noche de brillo Quiero ser tu abrigo en la noche de brillo, yo quiero ser tu abrigo en la noche de brillo El sabor que nunca pasa de moda Así que vamos a recordar lo que es algo de un gran artista salvadoreño como es Tito Meira Ahora rimo de los amigos de Morazán Y esto dice de la siguiente manera Vení, 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 vení Vení corazóncito Vení, vení, vení Te tengo un baladito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito Vení, vení, vení Es algo bien bonito Vení, vení, vení Vení, vení volando Vení, vení, vení Que te estoy esperando Vení, vení, vení Dime hasta cuándo Vení, vení, vení Que me estoy aguantando Te anduve buscando por la ceja y la beca Dime mamacita, dónde es que te encuentran Te anduve buscando por todo Justo en becas Dime mamacita, a dónde tú te encuentras Fabricio Fabricio Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Le tengo un voladito Vení, vení, vení Aquí en el rinconcito Vení, vení, vení Es algo bien bonito Vení, vení, vení Vení, vení, vení Vení, vení, vení Que te estoy esperando Vení, vení, vení Ay, dime, ¿hasta cuánto? Vení, vení, vení Que me estoy aguantando Ya anduve buscando Borraseca y dameca Dime, mamacita ¿A dónde tú te encuentras? Ya anduve buscando Por todo irbiteca Dime, mamacita ¿A dónde es que te encuentras? Ok, amigos Muchas gracias A nombre De los amigos de Morazán Gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias 맛있 Tiene 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 Gracias.